Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar, prohibido olvidar estos flows Ya saben que estos videos así son de batallas de freestyle Que yo en realidad soy de mirar muchísimas No traigo muchas al canal, he traído pocas Comparadas con los temas que subo, que son muchos, que subo muchos temas de rap Pero bueno, que de vez en cuando quiero traer estos recopilatorios así Para los que les gusta y eso las batallas Podamos disfrutar un rato Vamos a ver que tal, dejen su like, si quieres más Solo eso, dejen su like y suscríbanse si no lo están Es muy importante Ah, y también les voy a estar pidiendo que me sigan en mi Instagram Bueno gente, estará todo en la descripción, por favor, pásate mi Instagram y sigue Y bueno, ahora vamos a disfrutar y a bailar con estos flows que están prohibidos olvidar Jaysone, manda ese beat y quiero todo el mundo, mano arriba gane Es que mira que Stuart es mi gallo favorito, o sea Conozco a un Dante Que Fluid lo hice perfecto, porque me voy a reír en su cara Si al pana solo le sale Fluid lento, siento que no hay chance de que me pueda acaparar Porque vengo para lograr son balas que se disparan Y vienen para empalagar el paladar de este rapper campeón mundial Yo diría que no me va a ganar más No importa que vos seas más grande y tengas campeonato Yo te miro a la cara de igual, igual Siempre te miro de igual a igual No importa que tan grande seas A mí no me interesa que si tú no juegues más A mí no me interesa de dónde vengas No me importa la edad Porque yo no soy presta Pero sobre la mesa novedad Esa la dijo creo que una semana antes Chuty En su FMS, amigo No Si no hubiese hecho Chuty esa rima antes Que le dice No me acuerdo a quién A Wals Algo así Vas a tener efecto del público el año que viene De que novedad Porque antes había rimado novedad De que novedad el calabur ese medio raro Pero Te lo perdono Stuart Porque sonás muy bien Vine para cambiar la forma de ver el fuego Hola que tal la cámara Me infecto el tueno Siento que soy no veloz ahora Llegó la locomotora ¿Qué va a pasar encima a mí? Brodalo 33 No aguanto el peso en el tola ¡Aaah! 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 Ya llegó el de Asia A dar el tiro de gracia Ven a ver como si quiero Tengo la fragancia Cada pista que te pone Te juro que no lo captas Soy el único que viene Y te lo cata como Atlas ¡Sí! Entiende Johnny Te doy tiro de gracia Por más que cojas borregos No tendrás la abundancia ¡Aah! Ahora tienes que notar Lo que te traje Ajeno a lo que diga Este te juro Te hace maje ¡Sí! Se siente Pennywise Solo se hace maje Si fuese Pennywise Y se atoraría en el drenaje ¡Aaah! Estás bien gordo Baja de peso Que ni por el morbo ¿Te gusta Pennywise? No me asombro Pero ni siquiera Él te diría Bésame niño gordo ¡Aaah! Yo lo monto Esto es pasión ¡Sí! A alguno le conoce Una relación ¡Sí! Seguro no sabe Ni ponerse el condón Pobre Johnny Es tan quinto Que parece el escalón ¡Aaah! Cómo de que no En serio Que yo te lo tiro todo Venganme como siquiera Me acomodo Es imposible Que tú me cuentas Que la verdad Es que yo tengo mi modo Ellos me dicen Que son buenos Con el mal Quería doble tempo Entonces Pónganse a saltar Yo tengo rap On the ground Arriba Arriba V V V V V V 3 2 1 Tiempo Sos un intruso Te gano que encima Incluso Lo uso De gir como un buzo Buceando gando Buscando los recursos Retomo el impulso Cambio el corso Cuando la frase Yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los saco pa' afuera Cada vez que expulso Esa mierda sobre el beat Negro yo no quiero Vos Es de lo que mejor Fluía en la base O sea En su momento Cuando batallaba todo el tiempo Era de los mejores Sin duda Y para mi Su flow Que me hizo adicto En un momento A quedar en la historia Pa' mi Tampoco que hacer un hit Solamente te digo Lo que quiero decir No me mires con cara De que no sabes sobre mi Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Genibrando por demás Images en el ADGN Haciendo que esta mierda Sobre el beat Cosas que quien lo puede Le duele que rapee Como quiero Y cada vez que pongo ritmo Que acelero Hijo de puta Sigo siendo que el primero Me deprime Que diga que vos rapeas Y no se nada en el juego Hoy no hace falta Que tire la avalancha De la rima Desde que entro a la cancha Sabe que perdió la vida Es demasiado fácil Si me pongo ágil Agilidad Eso que soy nazi No me cabe todo lo que dicen Esos paparazzi Para papá Para esos bigotes Tengo flow Lingote Cacote Hoy no que distinto La cara te pinto Como en la Red Bull FMGC y en el quinto King Kong Ese soy yo Puto cagón Moriste Te fuiste por ser un pocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme Y me siento gigante Yo voy adelante Me dicen King Kong Creo que se fue Que se fue Que ya lo maté Ya lo arrebaté Bando de esta Hijo de puta Aquí la rima Ya la dejaste Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro No te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy boss Ekekei Tu verdugo para siempre Bien Saben que eres un momentico Vengo metiéndole rico Como me dicen que pueden ganarme Sabiendo que no tienen flow en el micro Mi condición te hace ver muy chiquito ¿Por qué andas con este tipo? Se te comió la Red Bull de Puerto Rico Mira como sacan cada vez La puta metralla Saben que en este momento Vallecero hace el estilo Que no falla Yo no fallo Solo los machaco Porque tengo el ritmo Que va pa' tu cara O sea, está rapeando Los que saben No le tembolo Si no saben hacerla Por favor Se me cagan Pero tranquilo Tranquilo La pata me quiere con armas Y piba Ya sabes tan solamente Suelta la alarma de la casa Y me lleva para allá La policía Tranquilo con amigos Por mi zona Es el también Tú que me vas a acordar Jamás Porque quizás Y yo sabes que Estoy en gran día Ya No soy yo que me esperaba La patada con mi pana Ya lo sabes A veces que igual Yo iba a poner el de Sasco Porque el de Sasco Digo yo Es la misma base Pero no es exactamente Esa parte Que dio el de Sasco Se lo creen Pero no saben Hacerlo bien Ficticen Me besa rodillas Y me ve Porque sé Que yo sí que tengo Cali Y otra vez Mételo sobre el tablero Mira Sabes que te bajo El ego Su ego Si tal nos vemos Luego Vas a morir Y a fingir Entre ruegos ¡Gabio! 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 Y se lo damos en 3 2 1 ¡Gabio! ¡Gabio! El mierda de estilo Que tú tienes Yo lo escucho Y lamentablemente No me james Sacia Hoy le voy a ganar Frente de los jurados Ese va a ser Decir que soy de Uruguay Esa Y bueno Estaba franco de Uruguayo Así que Un dato innecesario Pero tal Al fin Uruguay Tuvo el Red Bull Lo que pasa ¿Viste? Porque vivimos en democracia Tú me cogiste bien El feed sobre el feed Pa' que yo A ti Te mate Gracias Para mí va a ser Un placer Dentro de España Ser el artífice De tu eutanasia Esto suena Demasiado letal Tú no puedes hacerlo En la forma como yo Porque cuando yo cojo El micrófono Te demuestro Que es esta mierda Y yo soy el mejor Otro dato Medio innecesario Es que La canción del Red Bull Para mí Charzi Fue que tuvo más flow A mi gusto La entrada Que fue Tengo que cambiar Esta situación Me fue el tema Lo sé Pero bueno Es que Franco Franco No hay circunstancia Franco Franco Aquí nada cambia Franco Franco Bienvenido a España Soy un francotirador Con pirilla amplia Y esto suena con estilo Quédate a mi pana Date ya tranquilo Yo soy el cabrón Que rompe con los vinilos Tú tienes mucho por ser Pero te falta aquí el estilo Yo soy el que te pone a hacer fila Yo como que noto Tú en ti tranquila Así como soy de Puerto Rico Y el reggaeton me vacila Este es Franco Pero lo despedazo Con gorila Y eso suena ya letal Y eso suena ya letal Mira como vengo En modo bestial Dime que pasa bro Quiso ser BTA Pero el tinte se acabó Tiempo Aplausos para hallar tu gente Hoy arena boveniza Y que me pisas el muelo Demasiado malo lo que me dice Hermano yo lo pongo por todos los países Porque yo te lo pongo a dentro del lunes Luego el lunes también el viernes Que la gente toda aplauda Para que tú no lo encuentres Esta batalla astrueno La re rapeó La rapeó como nunca O sea bueno Muchas veces la rapeó Re bien Pero me ganó Lo fresco que fue Aunque lo que diga No es tan interesante O tan fuerte El estilo del rapeo Que la gente toda aplauda Para que tú no lo encuentres Por romperme el coco Vos te quedas muy muy loco Me parece que quieres hacer mierda Pero te sale poco Canta tus rimas A mi me suena muy sencilla Y tu hacha que me mueve Que me mueve la sombrilla Este tipo es un tarano Subterráneo Subterráneo 3, 2, 1 Años en el rap Subiendo los peldaños Dime donde vas Si te noto muy extraño No tienes calidad No igualas mi tamaño No sabes nada de rap Aprendiste allá en el baño Y te daño Te daño Pero por qué La verdad que este rapero Que me dice que me gana Pero eso no se ve He escuchado muchas veces Decir que eres bueno Pero por qué Si cuando tratas de hacer coro Parecen canciones de RBD Más de RBD Quedas muy escondido Con el rap que pongo Verás como llego Te deformo Pongo a bailar todo el entorno Sobre el pombo No me digas que tú podías conmigo Si no terminaba la batalla Y ya se daba por perdido Yo no me daba por vencido Lo que pasa es que mi mirada es muy floja Igual que en la cuerda Donde tú estás Date cuenta Cómo saco todo el aire Gohan La pregunta que yo tengo Si eres un monje De la tea con hojas Si siempre ponés libertad Y por qué ahora Me grita y se enoja Me grita y se enoja Porque la vida se caen las hojas Cuidado si te despojas Quedarás muy rima Con tu rima muy floja Te duele el oído Tanto rap Se nota que en tu vida Tú nunca escuchaste a Nas Escuchas tu rap Pero la verdad Si papá que le faltan las callas Él se va deprisa No aguanta la brisa Aguantar la batalla Le da demasiado miedo A la piel se le eriza Esta batalla así amigo De esos años Era un buen arma Cuando él pasa la raya Ya ve que no puedo hacerlo En tu equipo no veo Nada bueno Solo veo fallas No podés Dice que era venir para acá Improvisar Dice brisa Pero vos estás limpiándolo para brisa Mientras que la brisa pará Cuando me escucha rapiar ¡Oh! 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 Pero me gustó más minutos de Stuart que el de Sue pero está ¡Oh! En 3 2 1 ¡No se desesperen del primer panorama una rima crisis y será que es que ¡Ey! ¡Ey! ¡Que debe de mostrar ese talento que el momento es la verdad que yo presiento que este rap pero me engaña ¡Eras una hormiga, diga ey! ¡Se quedó sentado el pana! ¡La hormiga se cayó en la tela de la araña! ¡Ey! 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 Se movimiendo la cosa que siempre siento, el estilo con el talento, pero va a ser en algún momento de vuelta como lo que siento. Intentaste hacer un doble tempo, quédate calladito y seguí aprendiendo. Como en esta calle no se haya entendido la clase que he conseguido, gente no lo puede hacer. Para demostrar el estilo que va a potente de vuelta que quería ejercer. Tener razón, ellos vinieron a gritar tu free, pero se fueron del evento alabándome a mí. Respuesta es la respuesta, después no te preguntes por qué la tenés puesta. Mucha pasión en el minuto. Esto es amenaza, no me puede derribar, a Dani el año pasado también lo viniste a subestimar. Aunque la batalla de Dani contra Stuart era Ray de Stuart. Bueno, solo objetivo es objetivo, cuando digo que Stuart pierde, pierde, pero esa batalla... ...que te exploto, para demostrar la rima de vueltas, así que lo noto. Se quiso hacer pepiola, se quiso hacer el cebado. Me dijo que era un loco, y ahora el loco se ha soltado. Sigo. Estás muy cuadrado. Última. Diciendo el lectino y el argumento, de vueltas el doble tempo, de vueltas casi presiento. Ay, con vos, ni siquiera me molesto. Esto es el ejemplo de un minuto perfecto. TIEMPO Bueno gente, hasta acá el video, aunque empecé el episodio de una, viste, todo el rey hago yo. Si quieren el episodio 1, o sea, o no sé, otro video así por este estilo, deja like, y si hay muchos likes que yo pueda ver ahí, que la gente está apoyando tu video, sigo trayendo. Y bueno gente, espero que dejen, está eso nomás, pasen ahí a las redes sociales, ahí a Twitter y a Instagram, ahí síganme, y acá. Nos vemos la próxima, recuerden si están acá, es porque el rap nos unió. Yeah. FUAH.